bueno estoy llegando aquí a la casa donde vive doña regina don sebastián y su hija maría es el otro caso que estamos llevando juntamente con el niño hijo de juan y aquí está la casita donde ellos viven es de madera la humilde casa donde don sebastián y doña regina viven yo traigo las ayudas para ellos vean aquí ustedes van a ver la situación la condición en que la familia está viviendo y también vamos a ver si la familia lo permite vamos a platicar con maría como ya se siente y pues acá les digo vamos a pasar a practicar con la familia para pues poder que nos cuenten la situación como cómo está la salud de maría ya que estuvo 15 días en chela ayer lo trajeron si se puede vamos a grabar dos vídeos vamos a platicar con los padres vamos a platicar con la enferma y vamos a hacer otro vídeo si no nos alcanza esto para entregar las ayudas así que vamos a pasar acá con la familia buenas permiso ha estado don sebastián papá de maría y esta doña regina que es mamá de maría también que está enferma ella tiene 30 años tiene dos niños y le digo vamos a conocer la situación la salud de ella para que ellos nos cuenten un poquito de cómo cómo sigue pero mi sueño regina vamos a sentar acá un ratito pues el motivo de mi visita acá con ustedes verdad es para conocer más la situación de su hija para que usted nos cuente cómo cómo sigue y ahora estoy triste con mi hija porque ya me dijeron ya dijeron que no hay curación para ella no dijeron que lo iba a operar nada y con ese que no oímos es mejor se sacó ahora y no matamos esperando aquí porque ya luché con mi hija lo llevé en cayo blanco lo llevé en cuatepeque lo llevé con un turista igual está mi hija ella no se compone porque no 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 más estoy mirando y yo ya andy buscando su remedio para levantar lo que yo quería para levantar a mi hija mirar otra vuelta así como ella estaba en lo que yo quería pero no y se fue para allá y ahora vino más malas los dos piernas bien hinchadas su estómago está hinchada ya no come nada 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 y ahora no si es que tiene pero no saca ella pero ella viene más mala que ese juego porque cuando ella se fue solo una pierna tenia hinchada estómago un poquito tenía y ahora que viene ayer está más peor y ahora ya no aguanté caminar cuando viene ayer en el carro no más brazado entraron empezó a entrar entro adentro ayer no más un peso lo entraron tus hermanos y eso es que estoy triste por él mi hija porque es mi hija es que me estaba cuidando aquí y ahora que dijeron que no haya remedio para ella ya no más me pongo a llorar por mi hija porque apenas mis dos hembras están y ahora que dijeron que ya no hay remedio sus pies bien hinchados ayer lo llamamos el canche viene con el vino de hectárea pusieron una adicción y unos pastillos lo dieron ya mismo rata rematita se bajó un poquito se chocó un poco su pie ya tal vez cuando se quitó la fuerza de eso y ahorita ya está hinchado otra vuelta ya está ya y con eso es que en sazón llora y el dolor de eso es el dolor que ella tiene no se quita el dolor no si cuando ella come un poquito empieza con dolor ella no puede comer un poquito ya porque el dolor lo tiene y ahora no 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 dijeron que se hubo operado tuviera no le dijeron nada tuviera dijeron que se hubo operado está bueno porque lo van a sacar la enfermedad que ella tiene y como no dijeron que no había solución ya no hay remedio no hay remedio entonces para que estoy aquí para que estoy ojalá que ellos me lleven los enfermeros y solo mi hermana me lleva aquí ya no y una vez cayó ellos nomás lo llevaron al baño a un hospital lo llevaron y dice que si era una gente nomás fuera encaminar con la carretera y como ella no aguantaba se la aguantó solito en la carretera cuando va a caer cayó cayó y el miguel lo puede mirar ahí está tirando y leja solito y los esos los doctores pues nomás están mirando no lo hicieron por favor de levantar entonces eso es que se dice ella no me están curando y es cierto porque fui orocho dijo y jueves allá los demás señores están ahí empezaron a dictar pastillas empezaron a dar a ellos a ellos y mi hija estaba quejada estoy sentada con ella está quejando ay dios que hice la enfermedad nomás miró salió la mujer entonces dije yo tal vez va a venir a dictar dije yo estoy esperando y yo ni entraron nada solo ella quedó sin dar remedio y los demás lo dieron remedio ese es que fui yo mirarme y ahora está más peor pues sé que ahorita nomás están esperando lo que pueda pasar lo que pueda pasar porque no hay no y todo ayer lo dije yo solito estoy pensando ya estuviera tengo pistoles lo llevo en privado pero dijeron que no se puede operar porque la masa ya se regó todo su cuerpo que eso masa tiene por dentro masa tiene por adentro y ya se regó por todo su cuerpo se regó todo su cuerpo por eso y dijeron que ya no no se puede operar porque ya se regó tuviera estar junto pues así como la madre gracias yo no conozco tuviera estar juntos y puede operar y como ya se regó tienen varios puntos y aparte de los riñones también aparte de los riñones aparte de eso por eso es que ya no se puede operar así como me llamó mi hijo julia ayer tenga paciencia mamá ya no hay corrección para mi hermana está llorando ahí el matón ahora cuídelo mamá cuídelo a mi hermana porque ya no se puede bueno nomás esperas que día mamá y eso es que nomás voy a esperar que día pero yo no quiero es que me pase esto mamá si pues tengan paciencia ya regina confía en dios de que pues para los médicos no hay medicina pero para dios no hay nada imposible si ella como está pues uno como ser humano a veces pierde las esperanzas si pero cuando ponemos todo en las manos de dios yo creo que para dios no hay nada imposible no hay nada que él no pueda hacer confía mucho en dios confía mucho agarra fuerza agarra ánimo y a seguir adelante y pues por ese motivo de que vengo acá verdad también voy a platicar acá con don sebastián un rato voy a platicar con él y me dan permiso voy a entrar adentro está bueno don sebastián buenos días buenos días mire que la situación que están viviendo muy muy difícil y lamentable gracias este pues que le podemos decir agarren ánimo confíen en dios de que las cosas van a estar bien pues como usted se siente como como padre como se siente usted al ver a su hija en esta condición pero que está más triste para donde agarramos si no hay dinero no hay billetes tenemos unos poquitos pues pero ya se gastó y todo y ahora nomás vamos a esperar porque para donde dijo una porque por el inyezón que miramos ahí ya pusieron inyección pero no hay nada no hay nada resultado no hay nada resultado y ahora no podemos quitarlo ni podemos olvidarlo con esta enfermedad está duro está difícil la situación difícil cuánto tiempo tiene que ella empezó así estar enfermo 5 meses 5 meses que empezó empezó así despacio 2 meses que tu y yo aguantaba ir a lavar tu y yo decía el oficio levantaba conmigo y 2 meses y agarró otro mes ahí cayó en la cama 2 meses tu tiras en la cama y ahorita ya pasó ella si trabajaba lavando ropa lavando ropa en un casa ajena para crecer los dos niños para que tengan sus niños ellos son los que están de los dos niños pues ellos son los que están de los dos niños a ver si los llama queremos ver aquí a sus niños tiene dos niños ella imagínense que se queden solos ellos ellos son los dos niños de María ¿cuántos años tiene el varón? tiene 4 4 años y la nena? tiene 8 8 oh ahí están las dos nenas de María uno tiene 4 y otro tiene 8 ella trabajaba lavando ropa con los vecinos de acá de la aldea para poder mantener a sus niños y pues les digo a las personas que han apoyado y si quieren seguir apoyando también a esta familia toda ayuda es bienvenido y traigo también varias ayudas de varias personas aparte de lo que ya entregamos y de los que han llegado directamente a sus manos de ellos y queremos quiero pasar allá adentro y a Regina si se puede para que para que pues vayamos a conocer un poquito la situación de ella permiso permiso Miguel paso 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 pues acá está acá está eh María eh pues ella pues ella puede estar ella puede estar 15 no ahí está bien no se preocupen ella fue a tardar 15 días allá en el hospital de Shela su mamá estuvo con ella también estuvo su hermano Miguel y su cuñada también eh María unos días está bien está bien que te enfoques directamente no no te molesta está bien que te enfoques directo está bien que más puedo hacer en mi vida así que vamos a conocer a María pues que te digo María agarra ánimo agarra fuerzas confía en Dios porque como seres humanos todos estamos expuestos a esto cualquiera cualquiera se puede enfermar y pues vemos tu condición y hay mucha gente ha estado apoyando te viene a visitar eso demuestra el cariño que que te tienen como persona aunque los médicos digan una cosa para los médicos para los médicos pues que te digo yo creo que tú más que nadie sabe todo lo que los médicos han dicho pero para Dios no hay nada imposible y de donde estás Dios te puede levantar solo confía en Dios cree de que las cosas van a estar bien y pues acá podemos ver yo creo que donde tenía las es donde tenía las agujas verdad esto todos los moretones si todo esto de este aquí esto de lo que es aquí para acá esto es donde me empezaron a sacar la sangre o tienes catete verdad te pusieron el catete para si es para la hemodiálisis ajá esto es lo que me hicieron allá en Xela si te digo pues gracias a Dios mucha gente ha estado apoyando económicamente y también los vecinos de acá también han estado acá visitándote pues la verdad me quedo sin palabras no ver verte así cuando estamos acostumbrados tal vez no platicar sino que vernos en el camino tú subes y todo todo bien y hoy verte en esta condición pues es difícil es difícil parte el corazón como seres humanos que somos si cuantos años tienes treinta treinta años tienes dos niños verdad tengo dos una niña y un niño tengo dos niños si para los que pues no van gracias aquellos que me han apoyado yo no sé quiénes son que me han apoyado pero gracias aquellos todos a ellos que me han apoyado yo sé que usted sabe yo sé que usted sabe quienes son quienes son que me han apoyado yo no sé Jorge quienes me están apoyando me van a seguir apoyando no sé pero gracias gracias yo sé que usted yo sé que usted lo conoce a ellos yo sé que usted conoce mucho a ellos yo sé que usted conoce mucho a ellos y gracias dile a ellos yo no conozco quienes son las personas que que ustedes me andan ayudando me andan ayudando y pedirle mucho a ellos que gracias por todo lo que han hecho por mí y gracias a usted también porque esto no es fácil para grabar todo esto usted sabe que esto llevo días horas o minutos para hacerlo eso lo único que te pido es gracias a usted y gracias a aquellos que me han ayudado mucho solamente te pido Jorge gracias de nada María sabes que estamos siempre para apoyarte en lo que podamos en lo que la gente ha podido y pues no me queda más que agradecer a mí también a todos que están al pendiente de ella no habíamos conocido el caso de ella nomás el de el hijo de su hermano que es Juan de ella no con ella no habíamos grabado pues hoy es primera vez que lo estamos pues viendo aquí personalmente ella fue a tardar 15 días allá en el hospital de de Shela de Occidente aquí está la mamá también aquí está el hermano que lo estuvo cuidando vamos a platicar unos minutos con él también gracias María por tus palabras voy a platicar aquí con Miguel un rato Miguel pues más que nada te están pasando por momentos difíciles y no queda más que confiar en Dios más que nadie tú estuviste con ella siempre algo que tú tengas que decir con respecto a la situación que están pasando sí es que como ella dice pues gracias por el apoyo de los amigos los conocidos que están allá en Estados Unidos porque nosotros cuando ella venía con esas enfermedades que ella tenía nosotros nada más lo teníamos aquí en la casa y de luego cuando supimos que había un poco de ayuda con las personas entonces nos apoyaron para llevar a Shela según yo que ella iba a salir sana y bien allá pero los doctores dijeron que estaba muy complicado ya no se podía hacer nada no había no hay solución para su hermano me dijeron entonces y la masa ya ya se complicó bien ya le ocupó todo lo que son los órganos lo que tenemos en el estómago entonces ya no podemos hacer nada entonces ellos dijeron que le iban a romper en un lado pero de nada les sirve porque esa enfermedad yo la iba a tener ella adentro en el estómago y después llegaron con otras declaraciones y como las 10 de la noche me dijeron que ella le iban a entubar le iban a meter no sé cómo le iban a hacer le iban a meter unos tubos en la boca para dormir unos cuantos tiempos y luego meter el intensivo entonces yo eso pensé que estaba difícil que ella iba a volver otra vez entonces ella escuchó y dijo que mejor no mejor llévame para la casa porque yo no quiero morir aquí si voy a morir es en la casa me dijo conmigo entonces y como los doctores lo dijeron si no lo hacemos eso te vas te vamos a dar libre te vas y va a romper eso en tu estómago va a destallar eso entonces ahí te vas a morir lo dijo el doctor entonces ella dijo que mejor no si yo quiero morir me voy a despedir a la familia voy a despedir a mis nenes a mis nenas a mis hermanos me voy a despedir de ellos y yo me puse a llorar no penses eso Mari le dije no penses yo sé que vas a vas a tener vida le dije yo solito estaba con ella cuando me dijeron los doctores que tu hermana ya no hay solución ahorita de que te quede llevarlo para la casa porque ahí solo esperen la muerte de ella entonces yo dije con ella que voy a hacer solito yo estaba allá llamé a mi mamá a mis hermanos mi cuñado a la casa que piensan ustedes con ella que ya me dijeron que no hay solución sáquelo porque ella sí va a pasar entonces yo hablé con ella le dije si te ha decidido de sacar si mejor llévame a mi hijo porque yo voy a morir voy a morir en la casa entonces por eso eso que le le trajimos pues ya el doctor dijo que ya no ya no había solución entonces por eso le trajimos pues y ahorita nomás es esperar en que es lo que va a pasar la voluntad de Dios si la voluntad de Dios si así nomás ahorita solo nomás vamos a esperar pasa lo que pasa pues ella ya sabe nosotros ya sabemos y entonces ahorita gracias con los amigos que nos apoyaron lastimosamente como me dijo mi hermano ayer digamos como que salieron humillados en ese hospital no digamos que salieron con una victoria que si salió bueno sano nuestra hermana pues si te dijeron así pues que más se puede hacer pues los doctores dicen ellos lo que ellos quieren decir pues gracias gracias